Tengo una información de Cacá. ¿Cacá? Cacá fue ayer al estadio, estuvo ayer en el estadio, pero en el momento de recoger la copa se fue. Y me consta que se fue despotricando contra todo. Y una de las frases que salió de su boca fue... Espera, 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 espera. La Biblia, ya. Exclusiva. Una de las cosas que dijo Cacá, en el momento de recoger la copa, Cacá ya se había ido del estadio, y una de las cosas dijo, tal y como lo estoy pasando y lo que me están haciendo, no estoy yo para fotos. Estupendo, estupendo. Pues salílo de esto, tengo una frase... A ver, la frase es... Tal y como lo estoy pasando, no estoy yo para fotos. Vale, pues hay que estar a la ardura de la escampadura. A ver, yo no puedo entender, pero hay que decirle Cacá que la afición de la Madrid ha estado pagando un pastizal para que estuviese en su casa. Es que es un tío que tiene el tratamiento de claves. ¿Dónde estamos aquí? Los futbolistas se suben, se meten en la burbuja, Cacá lo que tiene que hacer es salir al centro del campo y pedir perdón a la afición por la pasta que han tirado con su fichaje. Que os pido perdón a todos por la pasta que habéis tirado. Que el socio le está pagando la ficha con lesiones, con operaciones. Cuando se preparaba para jugar con Brasil y se olvidaba de Madrid. Que Cacá está enfadado. Esto es la gota que forma el vaso. Porque si Cacá hubiera hecho algo de la pasta. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Acá tiene que ser profesional y se debe al Madrid. Y cobra al Madrid. Y no puede llegar a decir que me piro porque estoy cabreado. Porque para cobrar al final de mes sí cobra. No le he visto decir que como no juego no cobro. O sea, ya está bien. Además, si es tan santo beato como digo yo, pues que lo demuestre también hasta en esos comportamientos. La gente de Madrid está hasta el gorro de que Cacá pareja está, es caqueado. Pero Tomás, ¿cómo puedes hacer...? No, 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 no. Pero tú, tu madridismo, tu corazoncito, tu escudo, tu fureza, ahora lo matas. Voy a contar una frase de Florentino Pérez a Ricardo Cacá, hombre. Resulta que va con su mujer en esta negociación que no se acaba nunca y le dice al final del... Cuando ya realmente la mujer también lleva la voz cantante porque es la que más manda. La que más manda. La que más manda. La que más manda. Y dice, mi marido no se va de aquí. Y entonces le dice, le mira a Florentino a Ricardo Cacá y le dice, Ricardo, quiero que sepas que eres la última espina que me ha salido. La última espina que me ha salido. ¿Ha mentido Florentino acaso? Es que la verdad... No, hombre, no, pues... Oye, vamos a ver, Cacá... Se gasta el Madrid 67 mil euros. Que me fichen, que me fichen. Y no ha cedido a parte de bueno si tú quieres que le diga a Florentino. Se lo tendrían que haber pensado un poquito. Bibi, si te parece, Florentino le va a decir. Se lo tendrían que haber pensado un poquito. Ay, señora, señora, tiene usted razón. Es el tercer fichaje más caro de la historia, pero Ricardo es tan majo que le vamos a esperar por cuarto año. Total, a Fidel Madrid... A mí la temporada pasada... A mí la temporada pasada... A mí la temporada pasada... A mí la temporada pasada, por decir... Por decir, creo que aquí... Pero no se entiende, por favor. Uno en uno. ¿Qué piensa? Que la temporada pasada, por decir aquí... O allí, ya no me acuerdo donde lo dije... Que Cacá era ya más un exfutbolista del Real Madrid. Aquí, aquí. Me quisieron matar. Me quisieron matar porque yo decía, Cacá no está para el ritmo de esta competición. Cacá no está en este ritmo. Cacá está en otro ritmo. ¿Cuándo lo ficharon? ¿Tú qué dices, Bacariadis? Y ahora tú vas y le metes la estocada hasta que lo mejor... Pero esto qué es. Escucha, Pipi. Ahora vamos aquí a decirlo. Cuando lo ficharon, aquí algunos dijimos, esto es muy efectista, pero Cacá no está ya en su mejor momento. Y nos cayeron piedras. Ya.